Diferentes actos con motivo del Día Mundial de las Aves son los que se han venido celebrando en los últimos días en nuestra localidad con motivo de esta efemérides. Un evento organizado por la organización Seabird Life junto al Ayuntamiento de Osune para dar a conocer el apasionante mundo de las aves y sus problemas de conservación. De este modo los actos se iniciaban el viernes 30 de septiembre en el Museo de Osuna con una interesante conferencia sobre las sabotardas de Osuna, cuyo oponente fue Antonio Cruz Martín, agente de medio ambiente. Osuna dentro de su riqueza cultural mantiene un patrimonio muy importante y desconocido, que no es otro que el patrimonio ornitológico. El cual permanece anónimo ya que la zona no cuenta con el atractivo paisajístico de otros lugares o de otras comarcas como puede ser Grazalema, Doñana y otra serie de espacios naturales. Sin embargo, su situación geográfica en relación al valle del Guadalquivir le confiere un lugar privilegiado en cuanto al paso de aves. Un complejo andorreico formado por doce lagunas, cada una de ellas con características propias de profundidad, salinidad y vegetación y sus formaciones de material de matorral mediterráneo con arbolado disperso. Además de esto, la campiña con amplia llanura cerealicha le confiere una riqueza de aves fauna totalmente envidiable. Son pocas las localidades que puedan presumir de que en su término municipal se puedan observar hasta 206 especies de aves. Al acto asistían tanto el delegado de medio ambiente del ayuntamiento de Osuna Rafael Díaz como la delegada de agricultura Asunción Bellido, quien destacaba el compromiso del ayuntamiento para seguir preservando nuestro rico entorno natural. Que desde la delegación de turismo y desde la delegación de agricultura de este ayuntamiento somos conscientes de la conservación, de la importancia de la conservación de nuestro entorno, no solo a nivel de, por la flora y la fauna, sino también a nivel paisajístico. Porque la conservación del hábitat de estas aves depende, está en relación con el comportamiento del ser humano, del hombre y nosotros pues por ello creemos que tenemos un gran compromiso para conservar este hábitat. Los actos continuaron el sábado 1 de octubre con la visita a las lagunas de Osuna. Para ello desde el ayuntamiento de nuestra localidad se dispusieron de plazas de autobús gratuitas para desplazar a todos los ciudadanos interesados en conocer este entorno natural de nuestra ciudad. La plaza mayor acogía diferentes talleres medioambientales para niños y niñas, interesantes actividades dirigidas a la población en general con el objetivo de animar a todos los ciudadanos a una mayor participación y apoyo a la conservación del medioambiente, tal y como ha destacado el delegado de medioambiente del ayuntamiento de Osuna. Porque es una forma, entiendo que es una forma de empezar a concienciar y empezar a trabajar con ese futuro que son nuestros pequeños.